La gran mayoría de vosotros me preguntáis constantemente por Instagram que qué es lo que tenéis que hacer cuando, por ejemplo, te has hecho una lesión, te duele algo, tienes algún problema... ¿Cómo tienes que hacerlo? ¿Cómo tienes que retomar la función correcta y empezar a entrenar de nuevo? ¿Te parece un tema interesante, sí o no? ¿Sí? Bueno, pues justamente en este vídeo me gustaría profundizar en esta parte y aportarte una cierta información que sé que te va a servir, tanto si te duele algo, si te has lesionado... ¿Cómo retomar esta actividad? Bueno, primero y antes de empezar, comentarte que estamos muy contentos. Hemos empezado hace muy poquito nuestro propio canal de televisión semanal y te puedes apuntar de forma totalmente gratuita a todas las formaciones en directo que estamos haciendo semana a semana, formaciones de verdad, profundizando su entrenamiento, nutrición, lesiones, psicología, es brutal y tienes todo aquí abajo. Así que si quieres ser de las primeras personas en formar parte de esto, si quieres ser de las primeras personas en asistir a estas formaciones en directo gratuitas todas las semanas, lo tienes en la descripción, cuento contigo y te va a encantar. De hecho, para que te hagas una idea, aparte de esto, a todas las personas que os estéis apuntando de forma gratuita, he creado una revista semanal donde estoy organizando todos los contenidos que hago en todas mis redes, en YouTube, en Instagram, podcast, en el blog, todo lo que hago lo estructuro perfectamente en esta revista para que no te pierdas nada y para que semanalmente la tengas de forma gratuita y puedas decir, ah, mira, pues este vídeo no lo vi, voy a verlo, esto me interesa, esto no, y que tengas todo lo que hago de una forma 100% ordenada. ¿Por qué? Porque te estás perdiendo la gran mayoría. Hago tantas cosas a nivel de contenido que lo mejor que puedes hacer es tenerlo ordenado, tenerlo clasificado y, como digo, ahora mismo te puedes apuntar de forma 100% gratuita aquí abajo y que desde ya lo tengas. Este proyecto, PowerSports TV, es con vistas a un año, aportarte durante un año y, pues, ahora mismo para apuntarte, como digo, es 100% gratuito para ti. Así que, cuento contigo. Bueno, vamos al tema importante, que evidentemente me gusta mucho contarte esto porque al final es mi trabajo y cada semana lo voy a hacer con mucho cariño, pero el tema de hoy es cómo recuperarte de una lesión y cómo lo importante es, digamos, retomar esta actividad. Primero y antes de nada, quiero decirte que en la descripción de este vídeo he compartido contigo una clase de unos 20-30 minutos donde te comparto todo sobre el dolor. Entender qué es el dolor, entender realmente qué implicaciones tiene... Todo lo que tiene que ser sobre el dolor está explicado en la clase de la descripción y te lo comparto también de forma gratuita para que le saques el máximo partido posible. Lo tienes a un clic, échale un ojo porque es importante. Simplemente recordarte que el dolor no implica un daño y que el daño no implica un dolor. Es decir, que realmente puede dolerte algo, pero que no implique un daño en el tejido real. Y al contrario, puedes tener un daño que no implique dolor. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque la primera fase, siempre que tengas un dolor o siempre que tengas una lesión, lo primero que tienes que hacer es, sin ninguna duda, asistir a un profesional. No hay nada más importante que que asistas a un profesional. ¿Por qué? Porque hay que valorar qué es lo que ha causado este daño. Hay que valorar qué es lo que causa este dolor. Además, pasa una cosa y es que cuanto más tardes en ir a ese profesional, más fácil es que se cronifique ese dolor. Es decir, al principio, cuando por ejemplo tienes un golpe, una lesión, un daño, hay cierta relación entre el dolor que estás sintiendo y el daño que has generado. Puede haber cierta relación, al principio sí, pero cuanto más tiempo pasa desde que te hiciste ese golpe o esa lesión o lo que sea, más fácil es que el tejido no esté dañado, pero que sigas teniendo un dolor porque estás sensibilizado, porque estás, digamos, cronificando ese dolor. Entonces, lo primero es asistir a un profesional, es súper importante que te valore y que te dé las pautas para empezar a retomar, digamos, desde un punto de vista de consciencia, qué es lo que te está pasando. Porque sin esta ayuda lo tienes mucho más complicado, te lo digo de corazón. A partir de aquí tenemos que entender que un concepto súper importante va a ser la propriocepción. La propriocepción es un pilar súper básico. ¿Por qué? Pues básicamente porque cuando algo nos duele, nos lesionamos o lo que sea, normalmente dejamos de moverlo. Y como dejamos de moverlo, lo que ocurre es que baja un montón el estímulo y baja nuestra capacidad proprioceptiva. Digamos que los elementos a nivel proprioceptivo son varios. Tenemos por un lado la consciencia de la posición del cuerpo. Voy a hacerlo un poquito mejor. Por un lado tenemos la consciencia de la posición del cuerpo. Por otro lado tenemos la consciencia del movimiento. Y por otro lado, a nivel de propriocepción, tenemos, digamos, las respuestas reflejas de nuestro organismo. Evidentemente, cuando hablamos de esta consciencia de la posición, hablamos del sistema estatestésico y cuando hablamos de la consciencia del movimiento, hablamos del sistema cinestésico. ¿Vale? Y estas son las respuestas reflejas. Bien. Como digo, cuando tenemos una lesión, cuando nos ha ocurrido algo, va a ser súper importante empezar a retomar este contacto proprioceptivo y empezar a darle a esta estructura las características que tenía antes. ¿Cuáles son las fases? Pues como digo, primero, lo más importante es asistir a un profesional. Va a ser lo más importante 100%. Porque va a valorar la gravedad del gesto, va a valorar realmente la gravedad del problema, va a descartar banderas rojas de si oye, esto es peligroso, cuidado, hay que intervenir o no. Te va a dar cierta tranquilidad y te va a hacer sentir mucho mejor porque lo que te falta es conocimiento al respecto. ¿Vale? El siguiente punto, y para mí es súper importante, sería empezar poco a poco a recuperar la sensibilidad en esta estructura dañada, en esta estructura en la cual tenemos este problema. Es decir, empezar a recuperar un poquito sensaciones. Esto sobre todo se da en la fase más clínica del proceso. Por ejemplo, hay herramientas que te permiten empezar poco a poco a recuperar la sensación a nivel de, por ejemplo, pues un poquito de aparatos eléctricos, diferentes técnicas que se usan en clínica, en fisioterapia. Bueno, la primera fase va a ser de oye, poco a poco, empezar a recuperar estas sensaciones. De momento no usamos carga, de momento, bueno, vamos poco a poco. ¿Vale? Y usamos ciertas herramientas que pueden servir, digamos, para ese trabajo. En tercer lugar, vamos a empezar a trabajar un poquito la estabilidad de forma analítica. Es decir, podemos empezar a trabajar con diferentes gestos, con diferentes movimientos, diferentes estímulos, pero de forma analítica. Te pongo un ejemplo. Imagínate, te has lesionado el tobillo, te has hecho un seguimiento de tobillo. ¿Vale? Pues bueno, la primera fase, después de esa parte de más sensorial, más de recuperar sensaciones, de sensibilidad, es empezar a hacer ciertos gestos de estabilidad, de forma muy analítica. Gestos específicamente que impliquen, por ejemplo, solamente el tobillo. Y si es otro lugar, otra articulación, otro músculo, pues el que estemos hablando en ese momento en concreto. ¿Vale? En este caso, el tobillo, pues hablamos de gestos concretos de movilidad de tobillo, de estabilidad de tobillo, pero de forma analítica. Después, el cuarto punto sería empezar a trabajar esa parte de equilibrio, pero de una forma mucho más general, de una forma ya con diferentes segmentos. Por ejemplo, si antes estamos hablando de esta estabilidad de forma analítica, pues ya cuando hablamos de una parte más de equilibrio es un poquito más global, ¿no? Pues por ejemplo, si hay un trabajo más, a la patacoja, si hay un trabajo más, donde intervienen diferentes segmentos. Ya empezamos a globalizar esa parte. Y por último, entramos en un punto donde ya lo que buscamos es adaptarnos y redactarnos al gesto deportivo o al gesto que tuvimos que dejar de hacer. Donde ya no es que utilicemos diferentes segmentos, sino que poco a poco empezamos a hacer ese gesto que nos pudo lesionar o ese gesto que hacíamos en competición de una forma ya mucho más específica. ¿Significa que todo el mundo tiene que seguir estos pasos siempre, en todos los casos, con todas las lesiones? No, evidentemente. Significa que por norma general esto es una muy buena idea porque el proceso suele ser tal que así. Pero, evidentemente, pues hay muchos tipos de lesiones, musculares, tendinosas, ligamentosas, estructurales, óseas, en fin, hay muchas lesiones, ¿no? Y también muchos casos. Casos, por ejemplo, en los que hay una bandera roja y, ojo, hay que tener cuidado. Casos, por ejemplo, en los que hay cierto daño y no hay dolor. Casos, por ejemplo, en los que hay un dolor ya clonificado y no hay daño. Hay muchas opciones. Hay miles de formas en los que se puede manifestar. Pero, normalmente, el proceso que se puede seguir es este y es bastante inteligente. Para mí, lo más importante que acudas a un profesional porque es el que va a marcar realmente cuáles son los tiempos de las siguientes fases y si hay que introducir otra fase, cambiarlas o lo que sea. Pero, por norma general, esto puede ser una primera aproximación que te puede servir. Y dicho esto, me gustaría que, si te ha gustado este vídeo, me dejaras una manita arriba y que me pusieras en los comentarios cuál ha sido el mejor aprendizaje que te ha llevado en este vídeo, qué es lo que más te ha aportado, lo que más te ha gustado y, como digo, pues si me dejas una manita arriba, yo te lo agradezco un montón. Para mí es un muy buen feedback y la verdad que estoy encantado. Y, oye, por supuesto, me apetece invitarte de nuevo que te apuntes a Power Closive TV porque hasta ahora nadie ha hecho algo tan loco y es que, jolín, todas las semanas formaciones en directo, profundizando sobre temas. La siguiente semana, por ejemplo, vamos a hacer sobre neurociencia. Vamos a entender la neurociencia y la psicología de la motivación, cómo conseguir mejores hábitos para entrenar. O sea, voy a tocar temas en profundidad donde realmente va a sacarle un montón de partido todas las semanas más la revista que comparto de forma gratuita contigo. Así que, lo dicho, lo tienes aquí abajo, dejé esta teta de las cinco segundos y ya te unes a una comunidad brutal de personas sedientas de aprendizaje y donde no vamos a parar de crecer. Así que cuento contigo. Compañeros, compañeras, un grandísimo abrazo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!